¿Le encuentra explicación a esta falta de llegada del equipo? Hola, buenas noches. Bueno, no sé, yo no creo que haya sido así. Yo creo que es un partido totalmente condicionado por la expulsión. Creo que hasta ese momento sabemos que ellos apretan bien, mucho y bien. Llevan aquí un montón de tiempo sin perder y sabemos de dificultades que íbamos a pasar, pero creo que hemos iniciado bien el partido. Entendíamos que situaciones como la del gol tenemos que generarlas más porque... ¿Están encendidos, eh? ¿Me dicen por ahí? ¿Ahora? ¿Vale? Perdón, mesa. Y entendíamos que podríamos hacerles daños en las situaciones. Bueno, creo que hasta ese momento, bueno, aunque hemos recibido muchos centros y algunos tiros, pero bueno, entendíamos que éramos capaces de llegar a área contraria con cierta facilidad, pero bueno, aparte de la expulsión, pues todo se ha complicado mucho. Hola, míster Rubén. Aquí Rubén Martín, aquí delante, en directo para Tiempo de Juego Cadena Cope. Le quería preguntar si ha hablado con Rodrigo sobre esta situación de la expulsión y si cree que ha sido decisiva para el resultado del partido. Gracias. Bueno, yo creo que decisiva, sin duda. Y bueno, él dice que no ha tenido voluntad en golpear al rival y bueno, yo le creo. Míster, aquí Héctor Gómez para el partido de tribuna en directo. Le hago dos preguntas. Una respecto al VAR. Si usted cree, si ha visto repeticiones, que es expulsión. La semana pasada le preguntaba en el Metropolitano si no cree que hay una diferencia de criterios evidente para que depende de qué equipo se expulsa o no expulsa, no revisan o no revisan. Y la segunda, más allá de la expulsión, si no cree que el equipo se ha caído demasiado, porque prácticamente después de la expulsión ya no ha estado y ha tenido muy poquito. No sé si cree que ha tardado un poco en los cambios, porque con la entrada de Ferran el equipo se ha reactivado un poco. No sé si cree que ha tardado un pelín en los cambios. Bueno, hemos intentado modificar cosas y queríamos también acabar con dos delanteros por dentro, pero al final la lesión de Kevin. Bueno, hemos intentado modificar algunas cosas, pero la verdad que se han apretado bien, tiene mucho mérito lo que hace Osasuna en cuanto a la situación de la expulsión. Pues bueno, llevamos la verdad que los tres últimos partidos se han expulsado a un jugador, que ha sido, a mi entender, no determinante, pero sí muy importante para el desenlace de los tres partidos. Y hoy, pues bueno, sin ninguna duda, no sé si, imagino que le habrán dicho por el pinganillo, no sé. Yo creo que no sé, no sabría decirte, el otro día en el Wanda fue a ver la jugada, hoy imagino que con lo que le dicen le es suficiente. No sé, la verdad que estamos un poco perdidos en el procedimiento ese y nos ha tocado ya unas cuantas veces. La he visto, sí. Yo creo que no. Yo creo que no, porque además el jugador me ha dicho que no tiene voluntad de hacerlo. Entonces, yo le creo. Aquí Albert, José Luis Sánchez, en directe para el programa Desde la Banda, Punt Media. 6 novetats respecto al 11 que va a posar a França davante el Lilla, 4 de esas novetats a la defensa, el porter, los dos laterales y un central, que buscaban esa chiquita revolución al 11 titular. No, no, no es ninguna revolución. Es, bueno, tenemos que llevar muchos partidos, muchos partidos seguidos, jugando cada tres días y, bueno, entendíamos que los jugadores que han iniciado el partido pues eran los mejores para afrontar el partido de hoy. Pero, bueno, confiamos en todos los jugadores de la plantilla e intentamos utilizarlos de la manera que creemos conveniente. ¿Una pregunta más? Sí, Mister, le quería preguntar por un caso en concreto. No querrá personalizar, pero hay un jugador que ha bajado mucho su nivel respecto al primer año de Valencia, que es Condovia. O sea, usted le está dando confianza, lo pone, pero no responde. Muchísimas pérdidas, es un jugador muy diferente al nivel que dio el primer año y el año pasado menos, pero ¿usted está contento con el rendimiento de Condovia? Bueno, pues yo creo que él está por la labor de mejorar. Después de la lesión, pues está intentando recobrar ese nivel que tenía antes y, bueno, estamos en el camino de ayudarle. Buenas, Mister, Aitor Pérez de Mediaset de Sport. Hemos visto que Kevin Gamiro ha pedido el cambio. ¿Qué es lo que le pasaba? Sí, ha pedido el cambio. Tiene autónomas molestias en la parte posterior del muslo y ha pedido el cambio. Tendrán que hacerle pruebas y veremos a ver qué es lo que tiene realmente. Mister, aquí de nuevo Manolo Montal, CB Radio Directo. Me gustaría, si es posible, una valoración de los dos partidos que ha jugado como titular Correia en la banda derecha. ¿Qué le parece a este jugador? Bueno, pues es un jugador muy joven y un cambio como el que él ha sufrido nunca es fácil. Cuando cambias no solamente de club, sino de país, de ciudad, de vida, realmente, pues, bueno, siempre se necesita un proceso de adaptación a eso. Y, bueno, es un chico súper trabajador. Estamos muy contentos de la actitud que tiene. Y, bueno, pues está claro que, como muchos, tiene un margen de mejora todavía grande. Aquí otra vez, Albert. No sé si usted está preocupado en la gran cuantidad de ocasiones que le genera el equipo rival en los últimos partidos. Recorde ahora a Leganés, Atlético de Madrid, Lilla y hoy Osasuna, que ha arribado a más de 20 voltios a la suya portería. ¿Le preocupa la feblesa defensiva que está mostrando el seu equipo? Sí, bueno, sabemos que Osasuna es un equipo que centra muchísimo al área. Es una de sus principales maneras de atacar y sabemos que el partido iba a llevar esa tónica, ¿no? Pero no solamente contra nosotros, es una tónica general que sucede contra todos los equipos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, yo creo que tiene mucho mérito lo que hacen y, bueno, hemos intentado defender esas situaciones. Con 11, pues mucho más sencillo y con 10, pues bueno, nos ha costado ya, nos ha costado más.